Música Para que viene un toro, des el relajo, escóndete tras las trancas chatita Que viene bravo y aviéntame tu rebozo mi vida, pa' cabotearlo Toro, toro, toro Entra de largo, que mi prieta chula, torito, me está mirando Toro, toro, toro Toro, toro, toro relajo, ya te estoy quitando, torito, lo ha debrestado Toro, 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 toro Chá Chá Toro, toro, toro Toro, 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 toro Entra de largo, que mi prieta chula, torito, me está mirando Toro, toro, toro Toro, 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 toro